México, el pasado lunes, ayer, autoridades de Juárez en Coahuila encendieron las alarmas tras confirmarse la desaparición de la alcaldesa Olga Gabriela Cobel Lara. De acuerdo a los primeros reportes se dice que la munícipe desapareció en la ciudad Sabinas cuando iba a recoger a su hija. Según informaron diversos medios locales, la camioneta de Cobel Lara fue encontrada abandonada sin ningún rastro de su persona ni de su paradero. Alcaldesa de Juárez en Coahuila desaparece. Foto especial La Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación y las autoridades correspondientes se encuentran en su búsqueda. Se sabe que la alcaldesa es hija del exmunícipe de Juárez, Sergio Cobel Romanía y esposa del exalcalde Carlos Alberto Chacón Madrid. Tiene dos hijos, Sergio Manuel y Yohual Líquenez. En esta nota.